Como pasó que no me avisó el destino Que nuestro amor ya se borró del libro Aunque ya sé, no íbamos bien No imaginé ser quien te iba a perder No sabía que tan pronto te irías No sabía que era el punto final Que otro camino quisiste tomar No sabía que ella estaba prohibida Que mi labio no te puede nombrar Que ya no eres mía, te pones distinto Que perdí mi lugar Y con sentimiento Y échale atardecer ¿Cómo dejar el tiempo atrás sin rastro? ¿Cómo intentar de mi alma borrar El baño? Aunque ya sé, no íbamos bien No imaginé ser quien iba a perder No sabía que tan pronto te irías No sabía que era el punto final Que otro camino quisiste tomar Sabía que ella estaba prohibida Que mi labio no te puede nombrar Que ya no eres mía, te pones distinto Que perdí mi lugar Te perdí mi lugar Te perdí mi lugar Te perdí mi lugar